Estamos convocando aquí en la esquina de Entre Ríos y Alcina para la gran marcha que vamos a realizar y a protagonizar universitarias, universitarias, preuniversitarias, preuniversitarios, estudiantes, no docentes y la ciudadanía toda en contra de la posición del gobierno que en lugar de reparar y de resolver los problemas universitarios ha decidido atacarla en todas sus formas. Quizá la más angustiante sea la situación alarmante del retraso salarial del más del orden del 50% y también atacar el mundo estudiantil a no actualizar las becas que son el principal sustento para que las estudiantes y los estudiantes que estén dentro de las universidades puedan estar cursando y sobre todo planificando su graduación. Vamos a entrar porque la ministra Bullrich nos ha vallado, ha roto el acuerdo al que habíamos llegado, un acuerdo de seguridad importante, pero ha puesto el vallado, entonces vamos a entrar por la calle Alcina, Solís y ahí vamos a llegar a la plaza para participar del gran acto. No dejen de participar, estamos aquí entonces con el corazón, con la cabeza, dependiendo de la universidad pública.